Luz Tiérnagas en el Mozote es una película escrita y dirigida por el cineasta de origen salvadoreño Ernesto Melara. La producción comenzó a rodarse desde el pasado 7 de noviembre en diferentes puntos de El Salvador. Un equipo de la prensa gráfica tuvo acceso a uno de los sets de filmación para conocer más detalles de esta película, que es una obra de ficción basada en hechos reales, contada desde el punto de vista de las víctimas de la masacre de El Mozote. Mi nombre es Roberto Ayala, yo estoy a cargo del diseño de producción, que básicamente es la creación del universo con el resto del equipo y formar cada espacio y todo lo que sucede estéticamente dentro de la película. Hay lugares donde la naturaleza se prestó y nos ayudó a vender esa parte de la historia y hay otras en las que sí tuvimos que hacer construcciones, decoración y todo. A donde hayamos tenido que intervenir bastante son alrededor de 16, 18 locaciones, en algunas pues vestir las casas con las que ya contábamos y en las otras construir completamente de ser. En la cinta participan actores de talla internacional como Paz Vega, Mena Subari, Juan Pablo Zuc y Yancy Arias. Asimismo, cuenta con cuatro talentos salvadoreños, Hermis Cruz, Carlos Ailagas, Alexis Martínez y Rodrigo Trigueros. En nuestra visita conversamos con el actor Carlos Ailagas para conocer un poco más sobre su papel en escena. Mi papel es el médico de la guerrilla, así que yo estoy atendiendo a todos los heridos. La verdad ha sido una experiencia increíble compartir este proyecto con tanto talento, tanto extranjero como nacional y pues la verdad es algo súper especial poder contar una historia tan importante para la historia de El Salvador. Esta es la primera de tres películas ambientadas en El Salvador que han sido aprobadas por Premier Entertainment, quienes más adelante realizarán también las cintas Toque de Queda y El Increíble Viaje de Elba, ambas dirigidas por el cineasta salvadoreño Arturo Menéndez. Informo para laprensagráfica.com, Clarisa Ramos.